Díganme el nombre del que esté aquí, del chavo que sea bien borracho y bien bailarín. Luis, ¿dónde está Luis? Salud por lo pechino, por lo pedote, que somos algo Luisito, chino, chino, carnalito. Vamos, imagínense, era un manquito que se llamaba Luis, que era bien pedote y bien bailarín el cabrón. Entonces hagan de cuenta que quería entrar a una piche este, a una discoteca bien chingona, el bar, bar, no, así ya lo cerraron, ¿verdad? El lobombo no, también ya lo cerraron. ¿Sí sabes a qué hora cerraban lobombo? Hasta morir. Bueno, ahora sí, entonces se llamaba Luis el manquito. Entonces hagan de cuenta que quería entrar al pinche bar, pero estaba fumando. Se echa su cigareto primero. Y se escuchaba la canción ahí. Pasaba uno de verde, uno de negro, con su hamburguesa. Y se sentaba allá en la esquina el cabrón. Más bajito. No, tú no. Y en lo que estaba chingando su hamburguesa, el pinche manquito estaba chingando su cigarrito de marihuana. Ve que ya es válido. Y se oye, mamá le decía una maría, dos marías, tres marías, cuatro marías, cinco marías, y hasta le quemaban la chichara. Gracias. Me acordé de dos marihuanos que decía, oye, güey, traigo los ojos rojos. Sí, tráetelos, güey. Gracias. Entonces ya se chinga su cigarrito de marihuana, su chicharrita, y ya se dirige a la discoteca.